Y mucho se habló durante todo el día de la vacuna que ya tendría Rusia. Pero qué pasa en el mundo, las expectativas que se generan en pos de esto, ¿no? Hay mucha gente interesada, muchos intereses económicos. Muchísimos, muchas vacunas. El mundo está pendiente de esto. Exacto, Rusia realmente ha sorprendido porque teníamos mucho conocimiento de otras vacunas. Es fundamentalmente de la vacuna en la que estaban trabajando investigadores de la Universidad de Oxford. Y justamente tenemos una persona que ha sido vacunada porque hay una serie de personas alrededor del mundo que se han propuesto para poder aplicarse esa vacuna. Esta persona es argentina, vive en Sudáfrica. Se llama Pablo Berra y está en comunicación con nosotros. Pablo, Marcelo Rubiolo y Elsa Llosa los saludamos desde acá, del norte de Resistencia, Chaco. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, acá, una de la mañana, un y pico, estamos un poquito más adelantados. Usted está a 100 kilómetros aproximadamente de Johannesburgo. Estamos a miles de kilómetros en Sudáfrica. Sí, estoy a más o menos, sí, una hora manejando de Johannesburgo o una hora de Pretoria en el sentido opuesto. Vivo en un área rural. Pablo, y cuéntenos, cuéntenos todo el proceso, porque a usted le han aplicado la vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford del Reino Unido de Gran Bretaña. Pero cuéntenos cómo llegó a esta instancia, por favor. Sí, bueno, hubo una convocatoria por los medios de comunicación. Yo estaba justo viendo televisión, veo un reportaje a una de las doctoras. Me acuerdo el apellido, un apellido hindú. Mi esposa es hindú, por eso me acuerdo. Y bueno, le mando el correo electrónico y ahí nomás se contactan conmigo. Y al otro día ya estaba en el laboratorio. Acá estaba buscando 2.020 voluntarios, 50 con HIV, para demostrar que la vacuna es efectiva en grupos también de riesgo. Y bueno, y un grupo más numeroso de 1970, gente que no tuviera, que no haya tenido hepatitis B o diabetes o hipertensión, obesidad. Bueno, varios requisitos para este segundo grupo más numeroso, de 18 a 65 años. Bueno, tuve varias charlas ahí en el laboratorio, un par de semanas de leer documentos, de entender más o menos de qué se trata todo esto, más extracción de sangre y orin y, bueno, varios análisis. Hasta que paso esas pruebas y fue así que el 20 de julio, me acuerdo, el día del amigo en Argentina, bueno, me dan la primera dosis. En ese momento me decían que iba a ser una sola dosis a todos. De hecho, en Inglaterra, en las fases previas se había dado una sola dosis. Pero bueno, todo es muy nuevo. Terminaron demostrando que con una sola dosis solamente cubrían al 91 o 95% de los vacunados, no al 100. Pero dando dos dosis se cubrían el 100%. Así que la semana pasada me llaman para que el lunes que viene, que se cumple un mes de la primera dosis, me apliquen la segunda y última dosis. Usted ha tenido algunos efectos colaterales cuando se ha aprobado la vacuna. Obviamente no tiene que tener la enfermedad porque justamente es anticoronavirus. Pero independientemente de eso, se dice que las pruebas han generado fiebre en algunos pacientes, algunos efectos de vómito en otros. ¿Usted ha tenido alguna de estas características? Yo estuve charlando con los otros voluntarios y todos coincidíamos que tuvimos lo mismo, con un poquito de fiebre. Yo tuve chuchos de frío, una noche, fue más o menos 50 horas después de la vacunación y dolores musculares en las piernas. Me acuerdo, me dolían mucho las piernas. Pero eso solo fue esa noche, que igual tenemos un contacto directo con la universidad y bueno, vamos contando qué va pasando. Ahí me dijeron que tome un paracetamol. Bueno, ellos obviamente vendrían a buscarme si algo pasara. Pero no, fue esa sola noche, unas horas nada más y después todo perfecto. Todos los voluntarios me dijeron lo mismo, que tuvieron ese poquito de fiebre y esos mínimos síntomas. Uy, perdón. No, está bien. Ahora, Pablo, a un mes de esa primera dosis, usted tiene conocimiento y comunicación también con otros pacientes que se han puesto la vacuna. ¿Qué respuestas tuvieron? Es decir, algunos de esos 2.000, usted tiene noticias que se enfermó o contrajo el coronavirus o eso es una información confidencial. En realidad, de estos, de los 2.020 voluntarios en Sudáfrica, como los demás voluntarios que se dan en Brasil, en la India, en Inglaterra, a la mitad se le aplica un placebo. Es parte del procedimiento. Que en el caso de Sudáfrica ha sido agua con sal. Entonces, ninguno debe saber qué ha recibido, si el placebo o la vacuna es real. Una doctora me decía que yo debo tener seguramente la vacuna por esas sensaciones que tuve un par de días después y además por el hecho de que me llamaron para la segunda dosis. Los que tienen el placebo no se los llaman más. Pero bueno, teóricamente, lo que se nos explicó de un principio es que 14 días después de la primera dosis ya deberíamos tener, desarrollar los linfocitos T, las células B y T de memoria, que les llaman. Que eso permanecen en el cuerpo por muchos meses, años y quizás hasta toda la vida. Que eso es lo importante de esta vacuna. Que eso es lo que los científicos estaban buscando desde un principio. Amén de los anticuerpos. Eso, los anticuerpos se desarrollan durante el primer mes. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene la vacuna, si uno tiene una gripe, por ejemplo, y se vacuna y, bueno, genera anticuerpos, los anticuerpos duran nada más que el tiempo en que uno se siente mal. Cuando uno ya se recupera, se van. Lo mismo pasa con el COVID. Los anticuerpos desaparecen. Lo importante son estas células B y T de memoria, que les llaman, que recuerdan qué tienen que hacer si el virus entrara en cualquier momento o en el futuro. Porque aparentemente serían para toda la vida que permanecen. Y eso es lo importante de ser vacunado, digamos. Así que, teóricamente, eso ya lo tengo en el cuerpo. Y, bueno, y esperan también que había una cuestión ética también por cuanto en la Universidad de Oxford, que había algunos científicos que proponían que todos nos expusiéramos al virus para demostrar que es efectivo. Ya, de hecho, ya está demostrado ese efectivo con los vacunados en la fase 1 y 2 que se dio en Inglaterra. Es 100% efectiva. Pero, bueno, está todo esto que comentaban recién antes de empezar a charlar de las presiones internacionales, de esta necesidad de que la vacuna sea aprobada, cuál va a ser la primera. Lo de Rusia, que hoy termina sorprendiendo a todos, aprobándola. Ahora, cuando no han hecho estos pasos que, por ejemplo, Oxford está haciendo, bueno, Oxford decide no enfrentar a los voluntarios con el virus, sino que se dé naturalmente si hay contagio, porque es lo ético lo importante. Y, bueno, y China también, por otra parte, que también está tratando de ser los primeros y saltando pasos, según lo que nos van contando, ¿no? Lo importante es que se haga de forma correcta, ¿no? Sí, evidentemente, y la vacuna que se investiga en la Universidad de Oxford fue informando cada uno de los pasos que corresponde se realicen en este tipo de cuestiones, se los fue informando hasta llegar a esta instancia. Pablo, ¿usted por qué decidió vacunarse? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión de aceptar ser voluntario? Hubo varios motivos. Uno es también la situación de Sudáfrica, que está muy, muy mal. Estamos quintos en el mundo, todos los días es un nuevo récord de contagiados. Bueno, entonces, de alguna manera, el, qué sé yo, es dar un gradito de arena para que salgamos rápido de esta situación, que todos, todos hacemos un esfuerzo. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, desde, qué sé yo, respetar lo que los medios de la comunicación están pidiendo, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el cómo estornudar, el pliego del codo. Todo eso son granitos de arena muy importantes que necesitamos cumplir para que no se siga desparramando el virus. En el mío, bueno, tengo la suerte de haber estado justo viviendo en el país elegido por Oxford, ¿no? Sudáfrica para ser parte de estos voluntarios. Así que, supongo que, también, bueno, como decía antes, la situación del país, que está, de Sudáfrica, está muy mal. Y, bueno, yo creo que debo enfrentar el virus casi semanalmente, porque, bueno, mi señora tiene un problemita de salud, debemos ir a un hospital público constantemente. Y son más de medio millón de casos en Sudáfrica. De 560 mil, creo que estaban hablando hoy o más. Así que, es un riesgo no estar vacunado también. Pablo, un agradecimiento por este contacto. Seguramente vamos a volver a comunicarnos con usted. Y la pregunta que se hace la gente que está mirando, nosotros estamos llegando también a parte de Santiago del Estero. ¿Qué hace un porteño de Lomas de Zamora que vivió en Santiago, en Sudáfrica? Lo más santiagueño que cualquier cosa. Los dos años se ha ido a vivir en Santiago. Más santiagueño que la chacarera. Claro, cuando me dicen porteño por haber nacido en Lomas de Zamora, no, yo digo, no, no, yo soy santiagueño. Muy bien, muy bien. No, bueno, conocí a mi señora. Antes había otro voluntariado en un diario de Santiago para ir a granjas comunitarias en Israel. Y me anoté y ella era esta hindú, sudafricana, que también estaba como voluntaria en esa misma granja. Bueno, y nos enamoramos y así que hace 12 años que estamos juntos. ¿12 años ya? Y formaron una familia, o sea, están ahí en el campo, te querés volver a Argentina, te sentís bien en Sudáfrica. Sí, bueno, siempre tengo ganas. El pago santiagueño uno, qué sé yo, no se puede olvidar. Siempre tengo ganas, siempre voy, estuve en enero ahora. Pero ella mucho ganas no tiene, le tiene miedo al calor acá en Sudáfrica. Los días de mucho calor llega a 31 grados más o menos en verano. Y le asusta ir a los 50 y pico de Santiago del Estero. Así que ahí estamos, qué sé yo, peleando, diciendo ir a vivir allá, ¿no? Yo siempre quiero obviamente volver, me extraño mucho de Santiago, bueno, están mis padres ahí. Pero bueno, trato de ir cuando puedo, ¿no? Y sí, las raíces tiran, ¿no? Las raíces tiran, eso sí. Bueno, un gran abrazo, Pablo. Te agradecemos porque allá son las 1 y cuarto, es la 1 y cuarto de la mañana, mejor dicho, porque la hora es una sola. Así que, bueno, seguramente en próximas emisiones estaremos en contacto con usted para que nos vaya contando todos los pasos. Porque, bueno, el mundo habla de la vacuna y usted nos está dando las primicias, los primeros resultados. Un gran abrazo, Pablo. Gracias, gracias a ustedes hasta cualquier momento. Muy amable, buenas noches.